Sí, la verdad que el público, excelente, una banda de gente, nunca pensamos que iba a haber tanta así, así que estamos re contentos. Tenemos ya un repertorio que lo venimos trabajando este año, con la nueva incorporación de un integrante para los vivos, que nos hacía falta un refuerzo más para que suene todo mucho más relleno, así que nada, espero que les guste la gente y que salga todo muy lindo. Muy importante para las bandas tener escenarios y espectáculos luego de haber vivido la situación de la pandemia, donde no hubo presentaciones, no hubo espectáculos, ¿cuántos temas prepararon para esta noche? Creo que 12, igual que la otra vez, pero yo la otra vez había hecho una nota y no sabía los temas, la cantidad de temas, así que sí, 12, 12 temas, todo nuestro. Todo de ustedes, la historia de ustedes. Sí. ¿Cuántos músicos estarán arriba del escenario? Vamos a ver 4 músicos, en escena, nosotros 3 y un músico extra que nos va a acompañar en los shows en vivo, para reforzar un poco más el sonido de la banda, que nos hacía falta a comparación de las otras actuaciones anteriores. Bien, como les decía, luego de haber pasado la pandemia, cero espectáculos, cero presentaciones, ¿genera un poco de ansiedad y de expectativa? Hola, buenas noches. Sí, después de tanto tiempo sin tocar, volver al escenario, ver tanta gente, genera un poco de ansiedad antes de estar arriba del escenario, pero se disfruta igual, de cualquier manera. Y bueno, yo soy nuevo integrante de la banda y estoy muy contento de compartir música con ellos. Bueno chicos, lo mejor para esta presentación. Bueno, muchas gracias, espero que disfruten del show. Te siento, pensé que ya te habías sido Eres como un león río Mi amor y llame mi corazón De la ceniza a la vida Oh si, ya te vuelvo a sentir Y aunque todo me pase El tren vuelve a partir Voy pagando la misma cuenta en terreno Y no me alegro Y no me alegro el sentir Tu sombra me persigue Y no la puedo evitar Y los espejos del pasado Mis heridas Hacen gritar Que vuelvo a recordar Que vuelvo a recordar Las noches son solo higuites Ya no las puedo dormir Las noches son solo higuites Tres